Ay, papá, si no, si no, ay que me muero Ay, papá, si no, si no, ay que me muero Yo iba por la carretera, que va para Siboney Y a una guaniga sincera, tiene muy buen proceder Le dijimos compañera, necesitamos de usted Y montada en su caballo, me respondió con el tren Ay, papá, si no, si no, ay que me muero Ay, papá, si no, si no, ay que me muero Yo iba por la carretera, que va para Siboney Y a una guaniga sincera, tiene muy buen proceder Le dijimos compañera, necesitamos de usted Y montada en su caballo, nos contestó con el tren ¡Acelera! Ay, papá, si no, así no, ay que me muero Oye, papá, si no, así no, que se muere, lo digo yo Ay, papá, si no, así no, ay que me muero Ay, yo quería montarme en su caballo, mamacita buena que me parto un rayo Ay, papá, si no, así no, ay que me muero Ay, papá, si no, se va para el monte, papá, si no, va cantando sabrosa Ay, papá, si no, así no, ay que me muero Me digo, ay, papi, me muero Pero mira, mamacita, yo me desespero Ay, papá, si no, así no, ay que me muero Ay, papá, si no, ay que me muero Ay, papá, si no, así no, ay papá, si no, ay que me muero Ay, papá, si no, ay papá, si no, ay papá, si no, ay papá, si no, que se muere mi guajita Ay, papá, si no, ay 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 papá Ay papacito, ay que me muero Ay papacito, ay que me muero Ay papacito, ay que me muero Decisiones con tu amor No te culpo si todo ha terminado O si has matado mi pobre corazón No lo pensaste, no lo pensaste Que te amaba como a nadie Y hoy todo es una pena De verte entre condenas Crisionera de la nada No lo pensaste, ay no, no, no lo pensaste Que te amaba como a nadie Y hoy todo es una pena De verte entre condenas Crisionera de la nada Ay amor es una pena De verte entre condenas Crisionera de la nada Como te quise y que mala fuiste conmigo Como te quise y que mala fuiste conmigo Ay no lo niego que yo te quiero Por tu cariño me muero Como te quise y que mala fuiste conmigo Yo no se que voy a hacer Yo no te puedo olvidar Mamita linda Lo tengo que confesar Como te quise y que mala fuiste conmigo Como yo te quería Y hoy no puedo ser tu amigo Como te quise y que mala fuiste conmigo Ay Juliana que mala eres Que mala eres Juliana Que va Llévalo Me la vas a pagar Como yo Nadie te quiere como yo Ay negro malito te lo digo Al soltar de la tumba y el bongo Como yo Nadie te quiere como yo Yo no sé que nadie te quiere Por eso el negro se muere Como yo Nadie te quiere como yo Yo te daba la vida entera Y te quería a mi manera Como yo Nadie te quiere como yo Y lo tengo que confesar Saludo especial para el grupo No le da nacional Nadie te quiere como yo Nadie te quiere como yo Nadie te quiere como yo Que yo la quiero, que yo la adoro mamita Nadie te quiere como yo Pero que ni la que quería yo te daba todita mi melodía Nadie te quiere como yo Porque te quiero como por profundo mi nena Nadie te quiere como yo Como yo, como yo Nadie te quiere como yo Como yo, como yo Oye mami Yo espero que si no nos queremos aquí Nos queremos en el cielo Oye Que, 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 que Que me fui Oye, voy pa' allá Yo de La Habana Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa' allá Yo de La Habana Yo sé de gente en La Habana Que viven equivocados Si saben que eres oriental Te miran de medio lado Pero si están apretados O en situación emergente Te dicen vamos poniente A comer lechón al sábado Tú ves Yo de La Habana Me voy pa' allá Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa' allá Yo de La Habana Le pregunté Le pregunté a una habanera Sus lugares de nacimiento Le pinto tremendo cuento Que al final yo le entendí Pues resultó que en Maicí Había nacido la madre De Mayari era el padre Los hermanitos que el toa Si ella se parda un poquito La escriben en Baracoa Tú ves Yo de La Habana Me voy pa' allá Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa'l Yo de La Habana Hay quien sale de la loma En dirección a La Habana Y regresa la semana Casi que hablando tu idioma Te dice oye ¡Apeto! Yo vivo allá en el Medao Tú le pregunté en qué lado Y lo metes en un tío Pues vive un poco apartado Llegando a pinar En el río tú ves Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa'l Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa'l Yo de La Habana Yo de La Habana Pero es verdad que en La Habana Casi todo el mundo Es lloriente Tú ves Yo de La Habana Me voy pa'l Yo de La Habana Oye yo voy Yo de La Habana Me voy pa'l Yo de La Habana Me voy pa'l Yo de La Habana Ay, qué rico y sabroso es el monte pa' bailar Yo de La Habana me voy pa'l monte Ay, mira, yo me voy pa'l monte con mineira guarachar Candela, oye ese pilón, el monte Yo sé que tú eres el monte, no te miraras el habanero Pero que mira, te lo digo, mi hermano, deja la gorra Y ven a ponerte tu sombrero Yo sé que tú eres el monte, no te miraras el habanero Ay, mira, ya se te olvido, que en el monte, mi hermano, tú eras pionero Yo sé que tú eres el monte, no te miraras el habanero Ay, mira, qué sabroso, yo voy a gozar al monte No te miraras el habanero Donde canta el comeguín y el sinsote No te miraras el habanero Donde me van a ser 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 habanero Que yo me voy a gozar, me voy a guarachar a Santiago de Cuba donde canta el sinfono Yo de La Habana me voy pa'l monte Yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte Yo me voy pa'l monte Pa'l monte A un velorio que yo fui El muerto no se meneaba La suegra no lo lloraba Y a la mujer no la vi Y lo fuimos a enterrar La suegra iba cantando La mujer iba bailando De un modo muy singular Ah, ah, ah Señores 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 Los familiares de la cabra Me han confiado Para que despida Que despida el duelo El que en vida fue Papa Montero Que despida el duelo No se lo huyó Pero